Al trono de gracia Me acercaré a mi salvador un día veré Donde ira y juicio nunca más habrá Y mi alabanza perfeccionará Eres Rey de gracia eterna A tus brazos correré Eres Rey de gracia eterna Nunca cambia tu eterno amor Descansamos en tu eterno amor Al trono de gracia me acercaré Pues su sacrificio el precio pagó Donde sé que siempre intercederán Y ángeles y santos siempre cantarán Eres Rey de gracia eterna Eres Rey de gracia eterna A tus brazos correré Eres Rey de gracia eterna Nunca cambia tu eterno amor Descansamos en tu eterno amor Eres Rey de gracia eterna A tus brazos correré A tus brazos correré Eres Rey de gracia eterna Nunca cambia tu eterno amor Nunca cambia tu eterno amor Descansamos en tu eterno amor En tu eterno amor En tu eterno amor Gracias por ver el video